Saludos mis gastrosexuales, una recetita más aquí de su chef personal, Fran Maldonado, de sexo, gastronomía y vino. Hoy vamos a estar haciendo el amor en el fogón a lo vegetariano, a lo keto, a lo keto lo que pase, nos lo vamos a gozar. Vamos a estar haciendo un tofu con brócoli, jengibre en una salsa asiática, con distintos vegetales. Esta receta es para complacer a mi coach allá en Puerto Rico, Obama, Evelyn Figueroa y mi amiga Maribel que está en la dieta keto. Y a todo el keto, keto le guste. La dieta keto es que todo lo que me dan me lo como. Gracias por seguirme en las redes sociales, gracias por darle like y darle share a la receta. Mucha gente me pregunta, Fran, pero que es eso de tofu? Eso es queso, eso tiene lact, tiene dairy. El tofu realmente es soya, que la prensan y es una proteína. Es de antes de Cristo, mucho, tiene muchos años, pero mucha gente lo desconoce y se ha convertido en uno de los ingredientes principales para la gente vegan, keto porque tiene proteína y es muy diverso. No es un sustituto de carne, no lo es. Mucha gente dice para los vegan no es un sustituto de carne, es un acompañante que muchas veces el que come carbohidratos lo usa con carbohidratos, el que no pues lo usa con los vegetales. Bueno, pues vamos a empezar. Primero que todo, aquí yo tengo los ingredientes, como siempre ustedes saben que los ingredientes están en el canal. Y yo cogí y prensé. Vienen distintas categorías de tofu. Viene más suave, medio suave y firme. Pero qué pasa? Yo quiero que ese tofu me quede crispy y yo lo que hice fue ponerlo entre medio. Ya lleva aproximadamente una hora. Yo lo tengo aquí prensado con el pilón. Lo que es el pilón y el caldero, ya usted sabe. Vamos a ponerlo en la almacena por si acaso, para que esté completo. Yo lo prensé para quitarle el agua porque el tofu trae mucho líquido y yo quiero que me quede crispy. Y lo vamos a hacer con una salsa oriental que tiene moscin sauce, tiene salsa de soya que yo uso tamari, que es una salsa de soya natural, tiene brócoli, tiene aceite de ajonjolí, aquí tenemos semillas de chile, dos dientes de ajo, dos cucharadas de jengibre, tenemos cebollín, semillitas de ajonjolí, brócoli, aquí tenemos un poquito de vinagre de manzana, aquí tenemos tapioca, o cornstarch, sal del Himalaya, la sal del chefrán del Himalaya, eso es lo que yo uso. Y entonces tenemos aquí radish y tenemos también pimientitos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar picando el tofu. Miren como yo lo pico. Cuando usted quiera que algo le quede uniforme, miren lo que yo hago. Usted ve que parece un queso. Parece un queso blanco del país. Miren lo que yo hago con casi todas las piezas, cuando hago sushi, cuando hago... Yo pico mitad. Esto es lo que hacen muchos japoneses, cuando pican sushi, cuando pican vegetales. ¿Verdad? Mitad, mitad, y mitad. Para que me quede parejito. ¿Verdad? Y entonces aquí viro y pico a la mitad. Y aquí a la mitad, y mitad. Y me quedan casi todos los pedazos iguales. Yo los quiero picar, este a mitad, porque quiero que los pedazos me queden pequeños. Lo vamos a acompañar. Le voy a dar otro truquito al final de la receta. Quédense hasta el final, porque le voy a enseñar cómo hacer bien sencillo unos fideos de arroz. Y hay mucha gente que hacen esos fideos de arroz y los daña. Me dicen, ay, es que eso no me sale. Pero es que el procedimiento está mal. Y es muy sencillo. Mira, yo lo puse sobre un... Lo pueden poner sobre cualquier colador, pero yo como tenía un par de sushi, pues lo puse aquí encima. Y él botó su poquito de agua y el papel. Están bien húmedos. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es que lo vamos a echar en este container. Y le vamos a añadir la maicena. Esto es gluten free. No tiene nada de gluten. Aquí, lo que lo empanamos. Vamos a ir prendiendo la estufa, porque yo quiero que mi sartén esté bien caliente. Aquí vamos a echar el aceite de ajonjolí. Para probar, si nuestro aceite está caliente, vamos a tirar una pieza. Cuando esa pieza empiece a burbujear, ya nuestro aceite está listo. Ahora vamos aquí poniendo nuestras piezas. Yo lo que quiero es dorarlas. Esto no necesita cocinarse, porque ya esto viene listo. Hay mucha gente que se lo come sin hila a la estufa. Aquí lo acomodamos. Mi fuego está alto. Mire cómo va cogiendo el color. Va a quedar como si fuera un queso frito. Ustedes ven cómo nos va quedando aquí. Nos está cogiendo un colorcito. Light brown. Light brown. Crispy. La textura es como un queso, pero al cocinarlo, con un poquito de maicena, y al hacerle esta técnica, pues le queda crispy. Si no le gusta el aceite de ajonjolí, le puede echar el aceite de maní o aceite de canora. Mire, ya este tofu está crispy. Está firme. Y como yo le bote el agua, no solto agua. Vamos ahora a echarle el jengibre. Le voy a echarle el pepe, el garlic. Ok. Le vamos a echarle el vinagre de manzana. La soya. Y la salsa de jengibre. 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 Y entonces, le tiramos el brócoli. Ahí nos coge todos los sabores. A mí no me gusta sobrecocinar el brócoli. Me gusta tener el brócoli. Que me quede verdecito, crispy. Que no me quede suave. ¿Se ve? Mire que lindo el color. La salsa. Se adhirió a todos los vegetales. Todos cogieron la salsita ahí. Si a usted no le gusta la salsa muy espesa. Le puede echar un poquito de agua. Pero a mí me gusta así. Para que todos los elementos cojan sabor. Ahora aquí le vamos a echar un poquito de estos pimientos. Que tenemos para que se nos cocinen. Y otros los vamos a dejar para decorar nuestro plato. Miren como el sartén quedó limpio. Porque el tofu y el brócoli agarraron toda la salsa. Aquí tenemos los fideos de arroz. Estos fideos. El trick que le iba a decir. Es que no se hierven. Ustedes ven este termito aquí. ¿Se acuerdan de los termos? Que la abuela llevaba café para allá. Cada vez que salía. No, pues yo tengo aquí agua caliente. Y yo esta agua caliente. Se la voy a echar a mi fideos. Y los voy a dejar por 5 minutos. Los dejo ahí que se remojen. Por 5 minutos. Después se sacan. Y se ponen en un platito. Y entonces. Se pueden comer. 5 minutitos nada más. Es lo que necesitan. ¿Ok? Le voy a poner este platito encima. Para que se nos compre entre el carol adentro. ¿Ok? Aquí en este momento. Le vamos a echar un poquito de sal. Muy poquita. Porque ya tenemos soya. Tenemos o sin sos. Le echamos muy poca. Mire que bonito está esto. Todo nos cogió el sabor. Ahora es que yo me convierto en ché. Le echamos un poquito. Y dejamos otro para adornar. Vamos a ponerlo aquí. Esto es muy bueno. Lo pueden comer con arroz. Lo pueden hacer guisado si quieren. Hacen el sofrito primero. Y después. Lo echan. Porque si no se le desbarata mucho. Mire que bien quedó esto. Lo vamos a decorar con cebollín. Y le vamos a echar. Aquí un poquito de. Semillitas de ajonjolí. Lo vamos a decorar aquí con. Con unos radish. Aquí le estamos dando textura. Porque. El radish es crispy. Aunque. El tofu nos quedó crispy también. Y aquí le añadimos el color. Ustedes saben como es el chefrán. Que es puro color. Y energía. Miren que bonito nos quedó esto. Bonito y sabroso. Y entonces de aquí. Vamos a echar. Una porción. Y entonces lo acompañamos aquí. Con brócoli. Tofu. Si queremos. Le podemos echar. Tener salsa aparte. Y le ponemos. Tenemos tofu. Ahora. No nos podíamos faltar el vinito. Vamos a probar este vino. Este vino nunca lo he probado. Es una área geográfica. De Francia. Como siempre yo le digo. Hay vinos y hay vinos. Hay vinos que usamos. Que le llamamos vino de mesa. Ese es el vino que a diario. Vamos a estar usando en la casa. Si no tenemos. Uno. Una gastronomía muy rebuscada. O no tenemos algún evento. No quiero que mueran con el tenedor en la mano. Esperando el mejor momento. Para comerte lo mejor. No. Siempre es un buen momento. Pero a diario no podemos estar tomando vino. De 80. De 100. De 200 dólares. Y más si nos gusta almorzar con vino. Cenar con vino. Pues tenemos que. Que buscar la moderación. Aquí. Esto es un vino. Que una uva-cote de cascón. De Francia. Del sur oeste. De Francia. Ok. Vamos a ver. Dice que tiene unos aromas. Lo estoy usando. Porque no quiero un vino tinto. Con esto. Porque me va a matar. Esto tiene unos sabores. Muy. A mineral. Por el vegetal. Tienen un poquito de dulce. Un poquito de pique. Y este vino. Dice que tiene unos aromas. A perita. A limón. Vamos a ver. Este es de los vinos. Que se abren. Con tapa. No con colcho. Vamos a ver aquí. Mira. Tiene un colorcito claro. Brillante. No está turbio. El color me dice que. Que está. Fresco. No mire el año. Vamos a ver si es verdad. Es 2017. Ya tiene dos años y medio. Así que. Miren. Tiene unos aromitas. A pera. Y a frutita. Light. A fruta blanca. Para la temperatura. Y para este plato. Yo creo que me va a ir super. Ahora. Vamos a probar. Como nos quedó el tofu. Increíblemente. Usted. Si le dan eso. No se ve que es tofu. Sabroso. Bueno. Mi amiga. Bama. Y Maribel. Se van a poner las botas. Con este platito. Esto se fue comer todos los días. Un plato saludable. Miren los fideos. Que bien se ven. Ok. Le pueden echar más salsitas. Si desean. Pero con esta misma salsa. Va a quedar bien. También cuando terminen. Pueden tirar los fideos aquí. Con un poquito de agua. Gracias por seguirme. Gracias por los likes. Suscríbase. Si no se ha suscrito. Y. Espero que estén disfrutando. Ya llegó el verano. Tenemos que empezar a disfrutar la vida. Porque no hay de otra. Y. Pronto le voy a hacer la paella fácil. En media hora. Una paella. Usted sabe lo que es eso. Espérenla pronto. Por ahí. Por sexo. Gastronomía. Divino. Síganos en las redes. Bendiciones a todos. No olviden. Sigan a Fran. Y serán felices. Chao. No olviden. 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 No olviden.